Vamos al Departamento de La Paz, específicamente en Zacatecoluca. Recuperó la libertad de un enfermero acusado de alterar recetas. El informe lo tiene Vanessa Flores. Sindicalistas y empleados del Sistema de Salud Pública llegaron de diferentes partes del país a la fachada principal del Centro Judicial Doctor Miguel Tomás Molina de Zacatecoluca. Con abrazos y vitoreando consignas recibieron al enfermero Mario Roberto Rodríguez Hernández de 29 años tras celebrar la audiencia inicial en el Juzgado Primero de Paz de la Ciudad Viroleña. En un delito que yo no he cometido, hoy se ha hecho justicia porque he salido libre. Se ha demostrado que yo no tengo nada que ver con ese proceso. No sé por qué las líderes del hospital, el director y sus demás gentes me acusaron de cosas que yo no he cometido. Las autoridades lo acusan del delito de alteración o falsificación de recetas en prejuicio de la salud pública. Fue capturado el pasado miércoles en el Hospital Nacional Santa Teresa. El proceso pasa a la siguiente etapa. El juez que lleva el caso le decretó libertad sin ningún tipo de medidas por no encontrar pruebas suficientes que lo incriminen. La Fiscalía asegura que apelará el fallo. Presentar el recurso de apelación ante la Cámara respectiva al efecto de que esta resuelva es decir, efectivamente, la persona puede pasar sin ninguna medida cautelar o imponerle una medida cautelar o una francia. Ajá. En este caso, él salió libre sin medidas. Sin medidas. Mientras que el enfermero mencionó que mañana se reincorpora a su trabajo, lugar donde supuestamente ocurrieron los hechos. Además, mencionó que una vez sea absuelto del delito que se le imputa, contrademandará al director de dicho nosocomio. Este es un informe de Viroleño Noticias. Para Noticiero Hechos, informó Vanessa Flores. Gracias.